Este domingo 25 vamos a votar por el sí todos los campesinos, todos los asociados de la cooperativa de nosotros. Este código no es más que el amor, la solidaridad, la unidad entre todas las familias cubanas y que viene a amparar las familias cubanas de los maltratos, de los abusos, desde los niños hasta los ancianos. Yo creo que ha sido el domingo, el día 25, vamos a tener una respuesta rotunda, un voto positivo de todas las campesinas y campesinos con ese compromiso de llegar temprano al colegio electoral donde le corresponde participar ellos. Daremos ese sí por el referendo del Código de las Familias. En la asamblea de asociados en el mes de julio y agosto fue un tema que se llevó, donde se explicó, se intercambió con los campesinos sobre este tema. Y vimos que o se llegó al consenso que existe la igualdad de derechos, la igualdad de género en la sociedad y que no es un obstáculo para la sociedad ni mucho menos para nuestro campesinado cubano. Sí lo apoyo porque nos fortalece más como, más a la familia y nos da un derecho a muchas cosas que no había en la otra, en la ley actual. Como por ejemplo, ya los padres, los hijos tienen obligación de hacerse cargo de los padres una vez que sean ancianitos. Los niños tienen derecho a que el abuelo sea su cuidador. Es una fiesta, lo digo por la experiencia. A nosotros en la Junta nos toca asegurar un colegio electoral. Nuestros hijos, especialmente el mío, van a custodiar la urna con aquel fervor, porque es la primera vez que lo va a hacer de la organización de la secundaria básica, porque siempre lo ha hecho de primaria y hoy ostenta su nuevo uniforme, pero va a hacerlo con aquel orgullo que en la prueba dinámica lo hizo. Y también nosotras, como campesinas y campesinos, le hemos convocado ser los primeros en votar. Primero, porque nosotros tenemos vacas, tenemos aquellos animales que hay que resguardar a tiempo, y entonces no queremos ser los rezagados a la hora de votar. Y entonces hemos convocado, hemos incentivado alternativas para que los colegios sean la hora de votar. Nuestros campesinos, los primeros, siempre en la vanguardia del código. En el seno familiar estamos muy de acuerdo porque necesitan otros cambios. Como decía nuestro tomador Tony Ávila, nuestra casa necesita un cambio, y esto es un ejemplo.